¿Qué onda gente? ¿Cómo andamos? Los saludos a su compa, el pariente de Michoacán, gente. Este, pues buenas tardes, gente. La neta que ando bien encabronado, gente. Por lo que está pasando, gente. La neta que nos estamos volviendo locos. Nos estamos matando solos, unos con otros, gente. Y el causante de todo este pinche pedo que está pasando son los celulares, gente. Los malditos celulares. La neta que nos están volviendo locos, gente. Nos están... No sé, los celulares llegaron para cambiar el pinche mundo, gente. Vamos a hablar de este tema. Casi, casi chocaba por un pinche minuto, gente. Por culpa de los... Porque la gente, la gente no viene, no viene viendo lo que viene haciendo, gente. La gente viene en el pinche celular. Viene píquele, píquele el celular y no se dan cuenta lo que tienen al frente. No, 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 no. Está bien cabrón esta madre. Está bien cabrón. Dejamos con un parqueadero para parquearme. Porque... A ver, ¿dónde, dónde? Bueno, aquí me voy a parquear. Déjame el parqueo. Bueno, acabo de encontrar un parqueadero. Bueno, gente, ya estamos de vuelta, gente. Todavía estoy un poco encabronado. La verdad que sí, sentí que casi chocaba. Estuve a punto de tener un accidente. Y nada, lo que pasa es que la gente... La gente no entiende que ir manejando, ir testeando no va. O sea, es muy peligroso. Estás arriesgando tu vida y estás arriesgando la vida de los demás. Porque tú vas... Píquele, pique en el teléfono y no sabes... No sabes lo que está alrededor de ti. Te pasas al otro carril y ni siquiera sabes quién viene del otro lado. Gente, no, gente. Hay que estar conscientes de que si vas manejando tienes que ir con las dos manos en el volante y mirar para todos lados lo que va pasando. Muchas veces la gente va hablando por teléfono y no mira lo que está pasando enfrente de la carretera donde van. No, hay que tener cuidado. Mucha gente inocente puede morir porque tú no vas atento a la carretera porque tú vas en el teléfono. No, no hay que hacer eso. La verdad estoy encabronado. Estoy bien encabronado todavía porque uno sale de su casa a gusto, sale tranquilo y no sabes si vas a empezar para atrás porque la gente no está teniendo precaución. Los pinches celulares, la neta, llegaron a cambiar la vida. Nos están cambiando. Los celulares nos están matando, nos están volviendo tontos, nos están volviendo estúpidos. Es la mera neta. Ya sin el pinche celular uno no puede estar. Estás en el baño y te llevas el pinche celular. Te vas a acostar a la cama o a dormir, ahí llevas el teléfono. Que vas a comer, ahí estás con el pinche teléfono. Que estás en una reunión familiar y sigues con el teléfono. Ya, si tienes una reunión familiar que tienes a tus hermanos que hace meses que no los miras, y no, pues estás en la reunión familiar y cada quien en el pinche teléfono. Que pásame la sal, que pásame las servilletas, que pásame la salsa. No, y todos están en el teléfono. Hace años atrás, estoy hablando de hace, ¿qué? Ocho, diez años. Los teléfonos no eran tan influyentes como son ahora. Ahora los teléfonos son una parte muy importante en la vida de todos. Y eso no tiene por qué ser así, gente. No tiene por qué ser así. Como un ejemplo, vas al trabajo, ¿se te olvida el pinche teléfono? No, te tienes que regresar a agarrar el teléfono porque sin el teléfono no puedes estar. Y antes, ¿cómo era, gente? Antes no tenías teléfono, antes podías vivir sin el teléfono. Ahora, ¿por qué no puedes estar sin el teléfono? En algunos trabajos te prohíben usarlo, pero en algunos no. Están en el pinche, están trabajando, están haciendo algo y primero tienen que mandar un mensaje. Están que en la construcción y ándale, güey, ya por si no, güey, deja, pero primero manda un mensaje. No, gente, estamos tontos. Otra de las cosas también que por eso los teléfonos están volviendo cada vez más tontos, las direcciones. Antes, cuando ibas a un lugar, tenías que aprenderte la dirección que se te quedara, tenías que usar la cabeza, recordar. Ahorita, ahorita ya no, gente. Ahorita vas a un lado y dices, ah, no hay pedo que no me acuerde. Nomás la meto en el pinche navegador y ya está. El navegador te lleva a donde sea. Ya uno no se queda en la cabeza y también para hacer cuentas que vamos a hacer unas cuentas de tanto y tanto. Ya no usas la cabeza, gente. Ahí en el pinche teléfono tienes todo. Tienes calculadora, tienes cámara, tienes todo, gente. Es más, otro ejemplo, todo lo que quieres saber, pregúntele a pinche, a Gugo, pregúntele a Gugo. Hey, Gugo, ¿qué está pasando aquí? O pregúntele a la Siri también. No, gente, no, 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 no. Estamos mal, estamos mal y estamos mal por culpa del maldito teléfono que nos está volviendo locos. ¿Cuántos accidentes no han pasado por los teléfonos, gente? ¿Cuántos accidentes no han pasado? La gente se ha muerto. Simplemente se ha muerto con los accidentes por ir en el teléfono. ¿Que vas a cruzar el pinche semáforo? No, que acá el morro va en el pinche teléfono. ¿Qué pasa? No, mira que viene un carro y ahí está el accidente. O si vas manejando igual como ahorita me pasó, van en el teléfono testeando. Un accidente seguro. ¿Qué? Ya hubo muertes, ¿no? Ha habido muchas muertes por culpa de los teléfonos, gente. No, gente, hay que, hay que, hay que tratar de quitarnos la adicción al teléfono. Yo sé que es difícil, pero hay que tratar de quitar a la gente. El teléfono nos está volviendo locos, gente. Muy locos. Demasiado. Estás en línea para ordenar comida, ¿verdad? Estás en línea para ordenar comida. Llegas hasta donde te van a atender y ¿qué pasa? Tú estás en el teléfono, estás mandando mensajes, estás viendo fotos, estás viendo no sé qué tanta cosa y te pregunta la persona que te va a ayudar, la cajera, ¿cómo se le llame? ¿Qué va a ordenar? No le haces caso porque estás en el pinche teléfono. Entonces, ¿para qué chingados te formas en la línea a querer ordenar comida si vas a estar en el teléfono? No, 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 gente. No, 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 no. Y me atreví a hablar de este tema por lo que estuvo a punto de ocurrir hace rato porque la persona esa que venía, venía testeando en el teléfono, no miraba que tenía que hacer stop antes de que yo, me tocaba a mí y la persona no hizo stop, se pasó de lado. no, 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 gente. Bueno, pues nada. Bueno, gente, pues hasta aquí llegamos con el video, gente. Espero les haya gustado y no olviden suscribirse al canal y dejar su like, gente. Y la neta, estoy todavía como que cuando pasas un susto así grande, un susto así, y te quedas con el susto todavía. Yo pienso que a mucha gente le dura días el pinche susto. Yo estoy aquí lo siento, gente. La neta. Y por eso me animé a hablar de este tema y que hay que ser conscientes de lo que estamos haciendo, que si vamos manejando, no usemos el teléfono, gente. No lo usemos. Si queremos hablar, pues usen las manos libres para hablar. Pero no testeen, gente, no testeen. De verdad, porque pueden ocasionar muchos accidentes, gente, muchos. Y nada, gente, hasta aquí llegamos con el video. Espero les haya gustado, gente. Y no olviden suscribirse al canal y dejar su like. Y si les gustó el video, gente, pues ahí compártelo ni denle like, Y nada, ahí estamos. Que hubo. Que hubo.